Bueno, buen abrazo, buen marido. Fuerte de aplauso para la tribu de Mábalos y para la Polamena. Fuerte de aplauso para el autor que está vivo. Fuerte de aplauso, gracias. Gracias por este reencuentro en Supermábal. ¡También! ¡A Supermábal! ¡A Supermábal! Arpasaba en amar, ya no te creo, hay un miedo. Me asmalté en barcos, un torneo. No me espalí perdido, así todavía me so. Y no pasa en mi oso. Y no me lo, que ya no me vas con ti. Y no me lo, que ya no me vas con ti. Pero no me so, que ya no me lo, que ya no me lo, que ya no me lo, que ya no me lo. Y mi corazón, y mi corazón, y mi corazón, y mi corazón, que ya no me. En el sol y en el sol, que ya no me lo sos. Pero me hizo un recuerdo, que ya no me lo venís. Porque ya lo somos en Dios Olvídame Porque ya no hay un congresa vida Olvídame mi vida Olvídame, olvídame, olvídame Olvídame Gracias, venga, venga ¡Venga, venga, venga, venga! Olvídame 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 Que no quede ni un solo recuerdo Alguidame Se le hace un pasajudo sin ti Si te vuelvo a vivir contigo de lo que no Olvídame Que no quede ni un solo recuerdo Olvídame que no quede un solo recuerdo Olvídame que no quede un solo recuerdo A la casa en el momento en tu propio futuro Olvídame, pero pero yo no recuerdo Pero de solo el sol, pero de solo el sol En tanto ser abarca enfermo Olvídame, pero pero yo no recuerdo Y no pienso recuerdo Esos relletos con un costumbre Olvídame, pero yo no recuerdo Olvídame Libio 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 Mix Estable Libio Pero siempre vuelvo ¡Olvídame! 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 ¡Olvídame!